Hola que tal de nuevo amigos de Android Sys Soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros En esta ocasión para presentarles un liviano reproductor de música Con toda la apariencia, transiciones de Android L Un reproductor que ha compartido un compañero de XDA Developers Y que se llama MyPlayer Bien, para instalarlo nos vamos a descargar Voy a ir a la carpeta download donde lo he descargado Y os voy a enseñar la manera de instalar lo que es de lo más normal del mundo No necesitaremos ni permisos RAW ni nada por el estilo La aplicación consta de dos APKs A ver que lo tengo aquí un poco liado, vamos a buscarlos Uno será el APK MyPlayer Y otro un plugin que va a servir para buscar los covers o las carátulas de nuestros álbumes Bien, solo con clicar en ellos Teniendo las opciones de aplicaciones de orígenes desconocidos para poder instalarlas Marcadas, se nos va a instalar en nuestro terminal Android Y nos ofrece un reproductor de música muy liviano Muy poco pesado, una APK muy ligera Y muy funcional a la vez Aquí podéis ver, voy a bajar el volumen Para que Google no me bloquee el vídeo Por derechos de autor Y se puede ver perfectamente Bien, pues aquí podéis ver el reproductor Que es un estilo con tonos blancos Y muy sencillo al más puro estilo de Android L Android 5.0 Lollipop Donde, clicando aquí Tenemos las opciones de Shuffle All Sleep Timer, que es una cosa que me gusta a mí mucho para cuando uno se va a echar la siesta O se va a dormir, poder irse con su música favorita Una opción que no incluye muchos reproductores Y aquí donde tenemos todos los settings de la aplicación Donde vamos a poder controlar diferentes cosas Esto ya va a gusto de cada uno Vamos a poder incluso habilitar el movimiento del terminal Para cuando lo agitamos cambiar de canción Meternos en una pausa, etc, etc Pero lo que más me interesa que conozcáis de este reproductor Vamos a entrar, por ejemplo, a esta canción Ahora ya la vamos a reproducir Aunque no lo podáis escuchar Porque he bajado el volumen Donde tenemos, aparte de la opción de entrar en un ecualizador En un potente ecualizador Que va bastante bien Tenemos la opción de Party Shuffle Para hacer una mezcla Fiesta, digamos Añadir al playlist Como tienen todos, usar como ringtone La opción de borrar La que os he dicho, de Slide Timer O Sound Effects Que aquí entraremos en el ecualizador Que tiene muchas opciones ¿Qué más? La opción que os quería comentar Y que más me interesa Es la opción de controles flotantes Clicando aquí Vamos a ver como entramos en el control flotante de la aplicación Que aunque os parezca que es un poco minimalista Simplemente clicando aquí Se nos va a poner el icono flotante Como un widget cualquiera Lo que va a permanecer persistente En nuestro escritorio Allá donde estemos Aparte tenemos la opción De hacerlo más grande Y entrar directamente A las últimas canciones reproducidas Como veis Es un reproductor de música Que a mi me gusta bastante Funciona muy bien Incluso lo que no hacen otros reproductores Por ejemplo Yo con el radiocasete O el equipo de música de mi coche Por ejemplo Con el reproductor nativo de Google Play O el reproductor nativo que lleva el LG G2 Cuando se conecta vía Bluetooth La conexión A2DP O sea yo dándole al Play del equipo de música del coche No se me habilita sola la aplicación de música Sino que tengo que acceder al smartphone Y empezar la música Ya después si la puedo utilizar Pero en principio no Y con esta aplicación Y una opción que tiene en sus settings Vamos a poder habilitar esa opción Para que en cuanto detecte la conexión Bluetooth Que simplemente sin abrir el smartphone Dándole al Play del coche digamos Del equipo de música Poder empezar a reproducir la música Ya os digo que es una aplicación muy liviana Con un estilo más o menos Android L Y que ocupa muy poco espacio Y es muy pero que muy buena Así que os aconsejo A que os la descarguéis La probéis Y me digáis que tal os parece Esta aplicación de música Gracias por ver la música Gracias.